Quiero relatar señores, más sin ofender a nadie, que jale en el acordeón. Los grupos que más nos guarden, rebeldes también canes, y Juan Villariar el grande. Mi compadre ya le he estragado, sabe ganar y perder, el 5 es muy serenito, es pisciente a toda ley. Jala su carro, cuñada. ¿Está bravo el carrito? Buenas tardes, no había reportado porque ando un poco ocupado toda la mañana, pero miren quién anda aquí conmigo. ¿Qué onda, Rafa? Estamos a la orden. A ver, un corridón improvisado que anda aquí conmigo y que se acabe de subir, a ver. Aquí estamos al tirante, a barrancos de marcado, me topé con el más grande. Ya, ahí tuve algo para él. Gente, para que aquí andamos con mis amigos, Kevin, Gordo, Marquitos, y aquí andamos en el Run Run, consumiendo algo bien bueno. Para que vengan a comer aquí, está bueno. ¿Por qué estoy subiendo esta historia? Porque, pues, para dar publicidad y para... Tu culo, porque tenías mucho que no te reportaba en tu Instagram. Tenías mucho que no me reportaba, gente. Gracias, te quiero. Y perdidamente, pues, aquí andamos otra vez, echándole ganas. ¿Y? Y mucha suerte y bendiciones para todos. Y arriba de la chapiza. ¿Qué rollo, qué rollo? Buenas tardes para todos. El día de ayer, la neta, no anduve activo porque estuve muy cansado, pero gracias a Dios anduve sin cruda. Y aquí andamos, siempre que esperen un video más tarde por mi canal. Quiero andar pendiente. Saludos y al orden. Hola, amigos, pues, así fue su día de los toys. Y, pues, Fernanda sigue en Culiacán. ¿Ustedes qué opinan del corrido que le compuso el conejo a Marquitos? ¿Les gustó? Suscríbete a este canal para más videos sobre los toys. Y para que estés al tanto cada que subamos video.